Andalucía es el pueblo de los pueblos, la mayor concentración de cultura de la historia de la península ibérica. Es el grito de mi madre desde la ventana, niño que ya está la comida puesta, aquellas historias cruentas de mi abuela, de la dictadura y de la represión franquista, la lucha desde el sindicato clandestino de mi padre en los años 70, ese esfuerzo de mi madre porque no nos faltara de nada porque estudiáramos y aprovecháramos todas las oportunidades que ellos no pudieron disfrutar. Andalucía es hablar como a mí me da la gana, como yo mamé, con mi acento, con el ceceo y tener discurso, hacer un gran relato a pesar que desde Espeñaperos para arriba se crean que soy analfabeto. Soy generoso y les perdono por eso. Andalucía es el territorio de mis emociones, es una playa de invierno, es escuchar a Camarón en el patio de la calle del Carmen, es escuchar el ensayo de los forjadores de Paco Alba en Cádiz y desembocar en el carnaval y no querer irme nunca porque Andalucía es mía y así la siento y sobre todo Andalucía es ese país, ese territorio en el que somos capaces de ser felices, de tener un sentido único de la vida y de repartir felicidad a todo el que se pegue a nosotros.